De regreso a nuestro país, bueno usted lo sabe, hoyas comunes se siguen realizando en varias comunas. Esta vez conocimos una organizada por carabineros en Maipú y estuvimos ahí para conocer cuánto del nombre de la población Fe y Esperanza es lo que siguen teniendo sus vecinos para enfrentar el duro momento de la pandemia. Yace sobre el piso de tierra una porción de fideos con salsa y algo de ensalada. Ah, el niño la pasó a llevar y se le cayó. Ocurre bajo el trébol del camino a Melipilla. Ahí sobre la ruta, pocos saben que bajo ella, esta vecina haitiana perdió una de las porciones de almuerzo que compartiría con sus hijos. Ustedes, mi marido, mi hija, yo está embarazo. Pero la historia de esa merienda partiría un par de horas antes en cocinería improvisada dentro de la vigésimo quinta comisaría de Maipú. Bueno, para cocinar, porque estamos siempre toda la vida. Sí, para visitar el servicio. Allí, estos carabineros vivieron un post-estallido social que les puso en las antípodas de un chile movilizado. Hoy, y como la historia es cíclica, buscan ayudar a quienes la pandemia ha inmovilizado. A través de una olla solidaria con aporte de empresas que organiza la Oficina de Integración Comunitaria. Este es uno de los dos menús que tenemos, que son tallerines con salsa de vienesas o con hamburguesas. Y aquella, quizás, es la vianda, en pocillo de Plumavit, que más tarde caerá de las manos de esta vecina haitiana. Manos como las de tantos otros, muchas y muchos extranjeros que aquí, en el campamento Fe y Esperanza, se acercan agradecidos, aunque muy claros también, respecto a lo que esta pandemia les ha hecho ver de nuestro país. ¿Hace cuánto estás en Chile tú? Cinco años. Tengo dos hijas, mellizas. Antes yo trabajaba en una empresa. Ahora no quiero trabajar más con los chilenos. No me conviene porque es muy difícil acá. Es poquita plata. 300, 400 mil pesos y poco. Los congrega el almuerzo, más también otras necesidades, algunas de ellas básicas y esenciales, en días como estos, pero graciosamente expuestas por un grupo de haitianas. Necesita más frazada. Frazada que sea calientita, porque cuando se voltea a medianoche está frío. Y en pedir no hay engaño. Una lavadora, algo así, que uno está lavando a mano, está muy helado. Entregarles lavadoras, la verdad es que es complejo, porque nosotros no contamos con lavadoras en el municipio, pero sí podríamos ver el tema de las frazadas. Mientras una boliviana y su hija mayor cargan el almuerzo, a un hogar donde hoy desearían cargar mucho más que unos fideos. Hace dos años llegamos acá. Yo me vine embarazada de mi país. Hoy en día mi niña se encuentra hospitalizada, ya se va a cumplir dos años, porque nació con una malformación, no desarrolló la vesícula. Solamente una vez a la semana la veo a ella. Ella está con condiciones de alta, pero por la complejidad en la que vivo, no me la dan. El plato, en tanto, de la vecina haitiana, devenida en parte de ese subpaisaje oculto, bajo la carretera urbana, es reemplazado. Pague suble, me gusta el sacerdote. Pague suble. Gracias. La ayuda a un carabinero, cuyo año en labores humanitarias en Puerto Príncipe, le ha conferido un buen dominio del creol. Yo hablo creol, vi su cara de afligida, y me aproximé a decirle que no había problema, que puede ir de nuevo. Y aquellos platos, el caído y el de reposición, son parte de las 200 porciones que se proyectaron, 250 que se hicieron, y algunas más, que siendo creativos, resultaron de todo esto. Muy agradecida con todo este país, que a mí me ha tendido la mano cuando yo más lo necesité. Voces del mundo, de ese mundo que en busca de un mejor futuro, vino a pasar precisamente en Chile, los golpes de una pandemia. Gracias. 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 Gracias.